No podía perder la oportunidad de mostraros cómo era esta cocina antes de que todo el equipo CJR pasara por aquí. Y es que estamos en el día cero y estamos en un edificio del año 1995. Lo primero que necesitaba era mover esta puerta de sitio. Así que aprovechando la reforma integral colocamos la puerta aquí en el medio y además la hacemos corredera. Con eso ganamos este espacio de pared para poder afrontar el nuevo diseño. Este tipo de cocinas de por aquel entonces tenían muchas zonas abiertas que se pensaban como decorativas pero que con el tiempo siempre se acaban utilizando como puedes ver como despensa como almacenaje. Se remataban tanto por abajo como por arriba con cornisas que con el tiempo siempre se acaba levantando la pintura siempre se acaba levantando el color y se dañan con la humedad y el calor. Muy importante también la altura la ergonomía de estas cocinas y es que fíjate cuánto estamos ganando en la parte de abajo. Qué espacio tan grande se perdía. Entre 15 y 17 centímetros se dejaba de zócalo. Todo ese espacio ahora lo hemos optimizado y lo hemos aprovechado. Lo mismo nos pasa con las encimeras. Ya no las regresamos ni hacemos los cantos hacia adelante, hacia atrás, ni ingletados en 4 centímetros por norma. Dejamos nada más la tabla lisa. Y los tiradores, fijaros, esta combinación de pomos en color verde. Que si tiene tirador pequeño ahora le vamos a instalar un tirador grande donde la superficie de agarre es mucho mayor y es que este tipo de tiradores, bueno pues ya ves lo que son. Vienen atornillados y hay que estar pendiente de que estén siempre en su sitio. Muchos de los electrodomésticos que tiene esta cocina que funcionan los vamos a reaprovechar porque son modulaciones estándar. Así que si el día de mañana lo quiere volver a cambiar tendrá la oportunidad. El calentador completamente necesario. Tenemos que buscarle un hueco y hacerle un mueble para esa parte. Aquí queda mucho trabajo por hacer. Hay una reforma integral. Hay que marcar todas las tomas, decidir el agua, decidir las salidas. Así que si te parece bien nos vamos a la reforma. Ya estamos en la reforma. Todo despejado y súper importante como siempre os digo tener el plano con todas las instalaciones para que los oficios sepan dónde colocar cada enchufe y cada toma de agua. Quería enseñarte ahora cómo instalan los suelos. Utilizan este tipo de tijera, no sé cómo llamarla, seguro que tiene un nombre, yo no me lo sé. Colocan la pieza y con esto lo que se hace es que esta cuña va subiendo el azulejo y con eso consiguen que quede nivelado. Por eso estáis viendo el suelo, que lo estaban poniendo ahora mismo. Nos han tenido que despejar la cocina para poder grabar. Ves el suelo con todo este tipo de cuñas. Muy importante la primera pared porque esta cocina, me voy a colocar aquí que es justo donde me han dicho que sólo puedo pisar estas dos baldosas. El nuevo proyecto ya no hace la forma que acabas de ver. Tiene un frente en un lado y un frente en el otro. Aquí tenemos la zona de cocinar y tenemos también la zona de aguas. Importantísimo, discurrir la altura y el sitio para este termo. Dejar las tomas de agua, colocar todas las alimentaciones que nos hacen falta por detrás para poder enchufar los leds, para colocar los electrodomésticos. Y algo muy importante en los frentes es que las tomas de corriente que tenemos justo al lado de donde cocinamos ni estén en el fregadero ni estén en la placa. Quiero enseñarte ahora el otro lado porque también hemos derribado la puerta y se ha colocado una puerta corredera. Te lo muestro. Acabas de ver una pared alicatada y ahora mismo estás viendo una pared solamente lucida con yeso. ¿Por qué? Porque el abuelamiento que va en esta zona es todo Torres, todo Torres hasta aquí. Y aquí queda una pequeña zona para el desayunador que también vamos a recubrir con piezas de cocina. Por eso se decidió no colocar ningún solo azulejo. Irá cerrada el techo y todo tapado. Por lo tanto parece higiénica, limpia, rematada, pero no es necesario colocar el azulejo. Muy importante también, esta cocina tenía una puerta con apertura lateral que además no estaba centrada en mitad de la cocina. Se ha desplazado, se ha aprovechado el antiguo agujero que había para la puerta y se ha colocado lo que nosotros llamamos un casetón. Es una estructura hueca por dentro de metal donde más adelante los carpinteros colocarán la puerta corredera. Acabas de ver cómo está esto en plena reforma y en plena adaptación al nuevo proyecto. Ya solo me queda continuar este vídeo y enseñarte este cocinón. Y bienvenidos al cambio total que ha sufrido esta estancia. Os quiero explicar cuatro detalles de esta reforma. Pero antes de nada, ¿qué os parece si os digo las medidas? Estamos en una estancia que tiene 404 metros por este lado y 270 en esta dirección. Y ha merecido la pena todos estos días de obra y de reforma porque vaya cambio ha pegado esta cocina. Importantísimo. Hace un momento os decía por qué solo azulejábamos esta zona y es que es la que nos hacía falta porque es la susceptible de salpicaduras. Os quiero hablar de este modelo de hélica, una campana con recirculación. También os daré todas las medidas de los tiradores. ¿Os habéis fijado qué tiradores tiene ahora esta cocina con los pequeños pomos que tenía al principio? Dónde hemos ubicado el calentador y un truquillo que hemos utilizado para esconder el tubo del gas. Un espejo que tengo aquí atrás, súper bonito. Te voy a dar también las medidas para darle más profundidad a este proyecto. Y te hablaré también de los acabados y de cómo continúa la beta en vertical. Así que si quieres acompáñame porque voy a ir descubriéndote todos los secretos de esta nueva cocina. En una estancia como esta en la que tenemos dos paredes de 4 metros parece lógico ¿verdad? Utilizar esos dos frentes, los frentes más largos para el nuevo diseño de cocina. Así fue como hicimos y cómo planteamos este proyecto. Pero claro, el primer obstáculo, si recuerdas, era la entrada a la cocina que tenía aquí la puerta. Se tapó y se instaló una puerta corredera. Ya sabes que las puertas correderas son súper cómodas en la cocina y también en cualquier otra estancia de la casa. Lo único que debes de tener en cuenta es que hacia donde se ocultan nunca taladres, no te olvides. Por eso, en este caso, se ha instalado la televisión aquí arriba. Y a continuación de la televisión, haciendo juego, hemos colocado esta campana délica porque este edificio no tenía una gran salida de humos hacia el exterior. Por eso hemos puesto este modelo que es de recirculación. Es el modelo aplomb. Te he dejado en la descripción el enlace por si quieres conocer más acerca de ella. Y si te acuerdas los cajones tan pequeños que tenían nuestros clientes, en esta primera línea encontramos ya una pieza de 120 centímetros. Fíjate, esto sí es un cubertero con todos los departamentos. Espacios grandes por detrás para introducir cuchillos de tamaño superior, fondo en grafeno y como siempre digo, ¿por qué no combinar las cocinas por dentro? Igual que por fuera. Fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Y te acuerdas también que tenía un pequeño pomo donde tenías que abrir la puerta. Hemos utilizado estos tiradores en tamaño XL. Son tan grandes que para que sepas la medida de cualquier puerta que veas son 5 centímetros menos por cada lado. Es decir, si esta pieza es de 120, este tirador mide 110 centímetros. También le hemos dejado al lado un mueble extraíble con una bolsa para el pan, zona para las especias y me cuentan nuestros clientes que tienen sitio hasta para colocar el taco de los cuchillos. Y en muchos de los vídeos quiero enseñarte un detalle. Siempre hablo de la veta que se traspasa de forma horizontal de un mueble al otro, pero es que también en la vertical intentamos que la veta continúe de un lado al otro. Como puedes ver la veta cruza de arriba abajo. Buen detalle de nuestro fabricante de cocinas Santos. La parte superior continuamos y que encontramos un lavavajillas. Es el lavavajillas que tenían nuestros clientes en el antiguo proyecto y es que los electrodomésticos al ser de medida universal se pueden reutilizar. Parte superior, dos módulos de 60 centímetros también con un tirador XL. Y claro, no podía ser de otra manera jugando con nuestro roble sincro. Esta madera con esa veta negra pronunciada. Una vez más utilizamos todo el interior en color negro que también le da un punto diferente a este proyecto de cocina. Y claro, esta cocina tenía un calentador porque es que estamos hablando de una vivienda que tiene muchos años. Había que reutilizarlo y volverlo a instalar. Lo hemos dejado justo detrás de este mueble cumpliendo con todas las medidas de seguridad que nos pedía el fabricante. Y algo muy importante con lo que no se debe jugar y tenemos que hacer siempre como nos indican los distribuidores son las acometidas de gas. Aquí tenemos el tubo de gas que te puedes imaginar se traspasa justo hasta el otro lado. Voy a retirarle esta pieza y esta de aquí atrás es la que oculta el tubo del gas. Buena maniobra, ¿verdad? Para que ese tubo no se nos vea. Vuelvo a colocar todas las piezas. Oye, ¿qué te parece el nuevo proyecto de cocina? ¡Dani, me encanta! No sé cómo no lo hemos hecho antes. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate, hasta los muñecos de la casa le está gustando este cambio. Y es que hemos sacado de cualquier rincón de la cocina, hemos sacado una pequeña gaveta. Tengo aquí otro mueblecito pequeño que le hemos instalado unos cajones interiores para tener todos los productos de lavandería cerca de la lavadora. La lavadora que es también la que veíamos en el otro proyecto. Y uno de los sueños de nuestra clienta era tener un fregadero grande y así nos lo dijo. Pues si quería un fregadero grande utilizamos esta pieza de plados de 82 centímetros de ancho, 46 centímetros de fondo. Y son estos fregaderos que se utilizan también para proyectos rústicos y que toda esta barriga, esta parte delantera, debe salir hacia adelante. Y lo digo en muchos vídeos. ¿Es importante un grifo extraíble? Si puedes, no lo dudes. Coloca un grifo extraíble. Pero en fregaderos de 80 y de 70, que vemos muchos en el canal, yo creo que es vital que el grifo sea extraíble. Que tengas la opción de poder sacarlo y llegar a todas las partes de tu fregadero. Así podrás cargar también recipientes muy fácilmente. Y como puedes ver, el proyecto viene con estos colores negros. ¿Qué encimera hemos elegido para este proyecto? Este es un granito que viene como abujardado y le da estas formas tan especiales y tan diferentes a esta cocina. Con la iluminación en los muebles altos tenemos un punto extra de luz justo aquí donde más lo necesitamos, en el fregadero. Este es el espejo que os decía antes, una pieza de 120 centímetros que le da una profundidad extra a este desayunador. Y además, no es un espejo convencional. Tiene ese acabado cobre envejecido que combina perfectamente con nuestra puerta en roble sincro y con la encimera en granito anticato. Y te decía también, quería enseñarte esta forma de desayunador que no hemos utilizado nunca en el canal. Por eso no necesitábamos seguir azulejando toda esta pared, porque como puedes ver, queda tapada completamente subiendo con este costado lateral, integrando las tomas de electricidad que marcamos en obra y dándole un espacio extra con dos muebles gigantes en la parte superior de apertura lateral 60 centímetros de puerta. Y algo que me gusta de estos tiradores, como puedes ver, es que viene una parte plana y otra parte perfecta para introducir la mano. Lo utilizamos para marcar la apertura de la puerta. Te lo quiero decir luego en esta torre que tenemos aquí al lado. No teníamos cajones en la cocina, parecía que no era suficiente con aquella pieza de 120. Hemos sacado otra pieza igual, exactamente igual a la del principio, en 120 centímetros. Cubertero, zona para fuentes y un espacio bajo perfecto. Y nuestros clientes han utilizado en este caso el separador de tapas para dejarlo en vez de en la parte de atrás, en la parte delantera y colocar aquí todas las bandejas. Oye, me encanta esta idea. A continuación de nuestro desayunador, la clásica torre de horno y micro. 70 centímetros abajo, 70 centímetros arriba, que al abrir la puerta le hemos instalado a nosotros dos cajones interiores. Con esto conseguimos tener todos los pequeños productos mucho más fácil a la hora de acceder a ellos. Y como te decía antes, la apertura del tirador la marca el espacio libre. Esta puerta abre hacia la izquierda, por lo tanto el espacio para introducir la mano está aquí. Con esto marcamos las zonas. Al lado tenemos un super despensero con tres cajones interiores. Lo digo en todos los vídeos, siempre que puedas, coloca cajones interiores. Es mucho más sencilla tener organizados todos los frascos de tu cocina. Puedes cogerlo fácilmente, devolverlo a su sitio y cerrar. Y ¿sabes qué? Cuando utilizamos los mismos electrodomésticos, los reaprovechamos en la cocina, tenemos que dejarnos esos pequeños por si acaso. Y te explico a qué me refiero. Este es un combi de Lieber que mide 60 centímetros de ancho y 2 metros de alto. Y le hemos dejado esta piecita, que se integra muy bien con el resto del proyecto, de ancho 10 centímetros. Con la idea que nuestros clientes nos pidieron que cuando este electrodoméstico termine su vida útil, lo repondrán con uno de 70 centímetros también en color negro, con las rejillas de ventilación ya instaladas. Y el último mueble. ¿Qué hace falta para tener estas cocinas tan limpias como las vemos en los vídeos? Una zona donde poder guardar todos los productos de limpieza. Importantísimo siempre en las reformas. Si puedes, coloca un enchufe en el interior para conectar estas escobas eléctricas que ya casi todos tenemos en nuestras casas y que nos ayudan muchísimo. Muy muy importante ese tipo de enchufes interiores. Bueno vaya cambio ha sufrido esta estancia. Mereció la pena toda la reforma ¿verdad? Ahora quiero dejarte unas imágenes en las que voy a mezclar. Vamos a mezclar cómo era la cocina antes con recursos de la cocina de ahora y espero que te guste. A mí me ha encantado presentarte todo este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y ya lo hemos visto que tienen en... no, no, es que no, claro no. No podía perder la oportunidad en... en... moldeada. Puedes pillar la parte en la parte... la parte... la puerta en la parte de atrás. ¿Qué tenía que decirle? A la campana. Y con la encimera negra en granito... un anticato. Ancalacato iba a decir anticato. Traen una parte muy grande plana y otra donde... Creo que he confundido fregadero con grifo. Creo.